El gol de Zudiana, una pelota que entra Ponte, Alcalde Rol, la pelota de la mano de Fernando y la meta ahí de cabeza, haciendo el primer gol para Zudiana. Yo creo que la U siempre creo que tuvo, fue más que Zudiana, tuvo mucho la pelota, la sección del balón y tuvo esa oportunidad, claro, esa es una y otra de la anterior en un corne que sacó una pelota espectacular, Artero Rivera. Entonces nosotros decimos, ¿qué pasa? Hace un gol. Y vino, esa oportunidad la tuvo Tony Negra, una pelota que él mismo inventó una pared que un hombre de Zudiana la mete hacia adentro, quizás por interceptar y este que define muy bien, lo mira el archivo y se la pone allá al rincón empatando una ola y termina el partido.